Ella es Mariana, una joven que ha pasado mucho tiempo entre nosotros. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana, yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame, bésame mucho, que dieta la segunda vez. Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo a perderte Y perderte después Que tengo miedo a perderte Y perderte después Que tengo miedo a perderte Y perderte después Bésame 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 Ridículo Este Llamativo O ustedes Ayúdenme Cristina Aguilera No No será el de Martita y Fox Frente al Vaticano No, tampoco Tampoco Frente al Vaticano No, tampoco Sí, se retrataron Con un ósculo Que así se llama también, ¿verdad? Y en el fondo Y en el fondo se veía El Vaticano La Basílica ¿Qué otro beso? El de Judas Sí, pero esa se llevó sus buenas monedas ¿Cuántas? Uy, no me acuerdo ¿Cuántas? Treinta Treinta, sí Sol María Treinta Dinarios de plata ¿Cuál otro beso? En la semana oí de una pareja que se estaba besando Y este, y la besó, o lo besó, no sé, tan fuerte Que lo dejó sangrando Ah, sí, esa era una película Sí En Hoover No, hay, hay este, otro beso que mató a la mujer Porque en el beso él la abrazó tan efusivamente Y no la dejaba respirar Y, y al desvanecerse, no, piensas que te vas a morir Se te va yendo la conciencia Y cuando la quiso, este, reanimar, ya no, no reaccionó Se murió ¿Qué? Yo me acordé de otro beso ¿Cuál? El beso del escultor Rodin El francés Que es muy apasionado Ah, pero ese es un, un monumento Es un, una figura, ¿no? Una escultura Y están un, una mujer y un hombre Y escandalizó esa, esa obra en París Cuando fue presentada Exacto Y hay una copia, ¿sabes dónde? En la glorieta que está Es el retorno que va del circuito Hacia Avenida Chapultepec Hay una glorietita pequeña Es el jardín de los enamorados Y está una copia de esa escultura Bellísima, por cierto Ah, no, es, es escandaloso Aquí teníamos una ¿Quién se la llevó? Yo me la llevé No, no es cierto Hay otra escultura también que se llama El beso Pero, ¿quién se la llevó? Aquí un escultor mexicano nos la hizo Tú debes saber, Soledad, ¿no? O tú, alguien No, 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 no Pequeña, pero era exactamente igual De Rodin ¿Qué? Hay otra escultura que también se llama El beso Que está en el Palacio de Bellas Artes En la entrada, en la parte de arriba Hay como un arco Y en la parte central de ese arco Hasta allá llegaron los narcos ya Sí, la N Ah, arco Bueno, que fueran cultos, ¿verdad? Sí, en esa parte de lo que es La fachada del Palacio de Bellas Artes Está esa escultura y se llama así El beso También hay otro beso que despierta a la bella durmiente Ah Sí, es cierto Que solo con un beso recobraba Bueno, igual que Blancanieves, ¿no? Sí Es el mismo acto Oye, pero uno ridículo, ridículo Comentaste tú hace tiempo Fue cuando dos que traían frenos se quedaron atorados Ese Ese Ha pasado dos veces Sí De que dos chavos que usan frenos Este, se queden trabados Y luego tienen que llamar al dentista para destrabarlos Sí Porque no pueden ellos solos No Al contrario Además, ha de ser dolorosísimos Lastimoso Sí Pero también está el beso al revés Cuando la princesa le da el beso al sapo Y se convierte en príncipe Sí es cierto Sí, sí También existe en un relato famosísimo, ¿no? De cómo con un beso el sapo se convierte en el príncipe Soñado, esperado, azul La canción Amorcito Corazón habla de un beso mordelón Pero este ya sin dientes besa a su mujer Este se quita la dentadura y pues ya le da chicas mordidotas en cualquier parte del cuerpo y no le afectan Oye, esa leyenda que existe alrededor del Cristo negro de Catedral Que querían Ah, sí Que querían envenenar a un hombre Pero este hombre todos los días acudía a Catedral A rezar a A la imagen A la imagen Entonces le ponen el veneno a los pies del Cristo Y a la hora que él llega El Cristo se pone negro y a él no le pasa absolutamente nada Sí, es una leyenda muy interesante Sí Y existe el Cristo y ahí está Sí, ahí está en Catedral Sí Mi papá me decía Ten una moneda y vete por un beso Y ya iba a la panadería y compraba mi beso Ah Oye, una aclaración es el Cristo del veneno El veneno No, no el negro El Cristo del veneno Son dos cosas diferentes Sí, sí, sí Son dos advocaciones distintas Pues creo que sí Algunos de los más curiosos De los que yo haya oído hablar Aparecieron en este En este breviario cultural Oye El beso del refrigerador Porque yo de niña Un día pegué la boca en el hielo Y me quedé pegada Subí Me puse una silla Me acuerdo Porque mi mamá guardaba paletas Nos compraba paletas Y había Se llenaba de hielo Y entonces yo dije que se me antoja Y pegué la boca Y no me podía Este Hasta se me peló un labio Porque está tan pegado Te pega tanto Yo también ese beso del refrigerador No lo he mencionado Me acordé del beso asesino De la canción Que bonita En tu boca de fresa Quiero besarte O la obra El beso de la mujer araña No Esa está muy pornográfica Es obra de teatro y cine Y son dos hombres que están presos ¿No? Sí 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 Y terminan en una relación Homosexual Así es ¡Gracias! ¡Gracias!